¿Qué es la administración pública? ¿Qué es la administración pública? ¿Qué es la administración pública? Y media hora y una hora, ¿no? ¿Qué es la administración pública? Es verdad que no te pueden echar, ¿no? Te pueden abrir expedientes, ¿no? Pero no te pueden echar, dime. ¿Qué es la administración pública? Es más complicado cuando cambias de comunidad autónoma, tal, pero bueno, eso es otra movida. ¿Cómo es el curro de un informático en la administración del Estado? No, 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 digo cuando ya está currando. Vale, pero estás currando, ¿y entonces qué haces? ¿Cuál es tu día a día como informático de la administración? ¿Mantenimiento del sistema de gestión? Mantenimiento del sistema de gestión es súper típico. También a lo mejor crear un nuevo sistema de gestión de no sé cuántos, pero vamos, el mantenimiento es seguro. Hacienda, el Ministerio de Hacienda todavía se le ocurra un poco más, ya sabemos que hace cosas un poco más chulas de otro ministerio, pero en general, informáticamente no es que sea súper innovador el Estado. No sé si lo explico. Por supuesto, estoy hablando de España, ¿vale? En Londres tiene iniciativas de Open Data muy chulas, tal. Ah, bueno, a nivel de ayuntamiento se están haciendo cosas más chulas, ahora mismo en España. Pero vamos, en general... Vale. Es un trabajo... Claro, pero eso es otra cosa. Eso es que tú estés trabajando aquí, en una consultora, y que uno de los proyectos te toquen en el ministerio de no sé qué. Yo estoy hablando más de los... Del informático contratado. La verdad es que yo números los tengo, no sé si alguien tiene. Yo números los tengo. Pero vamos, vamos, es mucho. Como aproposiciones, ¿son muy buenos los informáticos de las organizaciones públicas o no se presenta con la gente? A ver, pasa con todos los funcionarios. Desde luego, si no eres capaz de aprobar las posiciones, no entras. Entonces, hay un filtro. Y no quiere decir que sean tontos los que no entran, porque a lo mejor tú eres muy bueno haciendo no sé qué, pero no estudiando unos tochos enormes. No sé si te explico. ¿Eso quiere decir que todos los funcionarios que tenemos en la administración son genios? No, tampoco. Pero bueno, hay un filtro... ¿Eh? La verdad es que no lo sé. Sí que todas las pruebas estas para entrar en el Estado, sí que hay una parte burocrática, que te tienes que saber, más de derecho, o relacionada con eso. Y hay una parte más de tu campo. No sé exactamente cómo es la prueba de tu campo. No sé si alguien lo conoce o tiene algún padre o madre que esté relacionado con eso. Dime. Es un temario cerrado. Pero es un temario cerrado relacionado con la informática. No sé si tienes algún ejemplo o algo así. Si pudieras poner algún enlace en el foro. No, yo creo que puede ser útil para cualquiera de... Gracias. Vale. Sueldo de un funcionario informático. El sueldo medio sí que sube con tiempo. ¿Me explico? Cuanto más tiempo pasa en la administración, más subes. Más puntos sacas, más puedes concursar a otras plazas, de mayor categoría, tal. ¿Me explico? No sé decir cifra ahora mismo, pero... Normalmente en la República sí que está muy regulado. Sí, está todo regulado. Tú puedes googlearlos y te sale todo. O sea, está muy muy regulado. Lo que pasa es que hay un montón de bonificaciones. Por cada tres años, no sé qué. Por cada... O sea, por cada tres años los trienios. Por cada tal, no sé si te explico. Y cada vez que vas subiendo de categoría, vas subiéndote en sueldo. Entonces hay un montón de bonificaciones sobre el tal. ¿Vale? Ubicación. Son los ministerios. Son los estos del Estado, ¿no? Viajes. Relativamente poco. Horario, flexibilidad. Explotación. Maravilloso y excepcional, ¿no? Es decir, es bastante, bastante relajado. Puedes perfectamente recuperar otras en otro momento e irte más pronto, tal. Es muy flexible, ¿vale? Y no hay explotación. ¿Vacaciones? Reguladas, pero mejor de lo normal, ¿no? Lo vemos. Es lo regulado, lo legal, pero está mejor que en una empresa. Estabilidad. La mejor posible, básicamente. Porque puede ser indefinido en una empresa, pero la empresa puede quebrar. E incluso te pueden echar para no tener indemnización, ¿vale? Pero aquí es que no pueden siquiera. Aquí puedes escupir al jefe y da igual. No, o sea, te pueden abrir el expediente, pero no te van a echar. ¿Vale? Valores. Hombre, ninguno. Bastante neutro. A ver, vamos a ver, el Estado sí que es una estructura, sí, ¿vale? Y a partir de cierto límite son puestos de libre designación. Es decir, son a dedo. Son a dedo. O sea, tú puedes ir subiendo, 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 subiendo hasta un límite. Y a partir de aquí, si no tienes el carnet del partido o le caes bien a gente de aquí arriba, no vas a subir. Punto. No sé si lo explico. Pues, ¿vale? Hombre, esto está bastante arriba, ¿eh? Bueno, a lo mejor me he pasado. A lo mejor es aquí. Pero vamos. ¿Me explico? Entonces, hasta ahí arriba se puede ir subiendo. Entonces, lo del rollo político afecta aquí, no afecta aquí. De hecho, eso es, el origen del funcionariado es ese. Que no se cambiara toda la estructura estatal cada vez que cambiara un político, un partido. Que no poner solo a mis amigos cada vez que, no sé si lo explico. Al no tener la imposibilidad legal de echar a la gente, la estructura estatal es estable. O sea, que tiene el funcionariado, que lo criticamos mucho, eso de no poder echarle, pero bueno, que tiene un pro. No, la estructura estatal se mantiene estable. Y si hay alguien que funcione en un momento dado, no se le echa simplemente porque no sale el partido de marras. ¿Me explico, verdad? Vale. Eh, papapapapá. Ambiente. ¿Qué os parece? A ver, habéis interactuado con funcionarios, ¿no? El ambiente suele ser bastante relajado, pero sí, ahí ya depende de donde caigas. Un poco. Autonomía. Tienes normalmente incluso listadas tus competencias. Y de hecho, muchas veces se quejan si se les pone a hacer algo que no está en su lista de competencias. Que tienen su derecho. No sé si os explico. Pero bueno. ¿Vale? Formación. Aprender. O sea, se dan muchos cursos. Muchos, muchos cursos. ¿Vale? O sea, tienes una serie de cursos que puedes elegir y estar haciendo cursos relativamente con facilidad. Pero en comparación con una multinacional, no aprendes tanto. Claro, no aprendes tanto. Lo que pasa es que puedes estar haciendo un montón de cursos. ¿Qué decir? La clave es echarle ganas. Pero tienes un montón de cursos, de verdad. Para funcionarios. ¡Ascender! Pues que está cortado y limitado. Sí, pero, o sea, lo que pasa es que ya no es tanto por meritocracia típica, sino por tiempo. No sé si os explico. Es distinta la forma de ascender. O sea, que también va por méritos, ¿vale? Pero está muy limitado por el tiempo. ¿Vale? ¿Prestigio? Pues si quieres ir de la administración pública después a la empresa, el prestigio es nulo. No sé si os explico. ¿Vale? Porque no se considera que estés haciendo cosas súper punteras, o no se considera que tu experiencia sea una... Digamos que ven mal. Hay como... De aquí se ve, en general, regular a la empresa, y desde la empresa se ve regular a la administración. En unos les llaman ineficientes, en otros los competitivos... Bueno, en fin. A ver, estoy generalizando muchísimo, por supuesto, pero intentando dar... Por ejemplo, para realizar un proyecto, si la administración pública no tiene suficientes recursos... Pues lo que decía el compañero, subcontratar a una empresa. Claro, claro, como cualquier hijo de vecino. Sí, sí, sí. O sea, puede contratar con una multinacional. Puedes subcontratar a una empresa perfectamente. Y entonces tú, en vez de mandarte de cliente a Endesa, te mandan de cliente al ministerio de no sé qué. Vale. ¿Vale? Dinamismo. La tienes debajo. ¿Vale? Y afinidad de intereses. Pues ya, hombre... Si te gustan mucho los programas de gestión que están haciendo, pues tal. Pero lo normal es que no. Gracias. 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 Gracias.